Sí, señora, señora, acá disfrutando de este día espléndido con un sol, un viento y en la compañía de todos ustedes en Cocinos Argentinos, voy a rematar el tema ese del pescado. Le reitero porque si usted estuvo, dice, ha ido o apuntando para otro lado, no como estos del avión que pasan y pasan y pasan, el pescadito, una merluza, un abadejo, un salmón blanco, un pescado fresco, rico, con olor a mar abierto, bueno, apenas doblado en sí mismo, sin otro condimento que una o dos lonjas de jamón crudo, a la parrilla 10 minutos de cada lado. Ahora vamos con el acompañamiento, dale, tenemos por aquí, y voy en busca de una cuchara, un poco de manteca, para empezar en una cacerolita a saltear unas cuantas zanahorias, zanahorias crudas, por cierto, zanahorias cortadas al bies o al sesgo, es decir, una simple zanahoria que usted la lava, la pela y la corta así al bies o al sesgo, y le quedan como unas orejas más o menos más grandes, más chicas, y las vamos a poner en esa cacerolita con manteca, en primera instancia, nada más que eso. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura? Calcule usted unos 3-4 minutos, nada más, y a una temperatura suave y amable, ya que la manteca no aguanta a alta temperatura y se puede quemar. No es que le vaya a ser mal, sino que empieza a alterar su sabor original, empieza a ponerse con gustos medios extraños hasta llegar a poner el gusto desagradable. Entonces, suavemente ahí en la manteca. ¿Y qué más? Nada más que un poquito de baño en la manteca cada una de estas lonjas de zanahorias. Insisto que crudas, ¿eh? Ahí en la mantequita. Mientras tanto, y por otro lado, en esta sartén vamos a hacer una salsa gruesa, una guarnición de pura verdura. Y arrancamos con un chorrito de aceite, que puede ser de oliva, como en este caso, y ahí usted va a hacer el rejunte de la heladera. Todas las verduras que tenga, puede ser zanahoria, puede ser berenjena, puede ser pimiento, puede ser cebolla de verdeo. Bueno, las vamos a saltear. Las vamos a saltear. Ahí, fíjate, ¿te gusta, Juancito? Sabe que sí, Calabrese. Estaba a punto de preguntarle. Cebolla también acá. Ah, eso es. ¿Qué le voy a agregar un poquitito? La zanahoria con manteca con cebolla para hacerla glaseada. Y acá un salteadito de verduras muy rapidito, muy simple. Muy bueno, ¿eh? No quiero complicarme la vida. ¿Pero para qué? Si hice pescado, miren lo que es. Madre de Dios. Hice pescado, si sos fácil. Diez minutos de cada lado, jamón crudo. Bueno, la guarnición también. Muy fácil. Cebolla de verdeo, cebolla común, ahí en aceite de oliva. Le vamos a poner también, si es que tenés y encontrás en el cajón del fondo de la heladera, un cachito de pimiento colorado. ¿Te lo salté un poquito? Sí, salté el ojo. Yo voy a buscar un poquito de sal, por ahí. Voy con sal ahí, Juan. Fíjate que esto, la intención de estas verduritas es que se cocinen muy rápidamente en un salteado, muy rápido en el aceite, mezclando sus sabores y sus colores. Y ya, perdón, 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 Juan. Por favor, por favor. Ya suben los aromas la combinación de esa huella. Ya suben, ya suben. Y le hemos puesto nada más que sal. Ahora, le querés poner ají molido, pimienta, otros condimentos, otras especies, otras hierbas, méteselo. Por eso te digo que es la teoría del rejunte. Vos abrís la heladera y sacás una foto. Y decís, con ese cachito de esto y este cachito del otro y este cachito del otro, es lo que hay. Es lo que hay. Ya me lo veo a usted cocinando su casa, me encanta. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo su casa, su familia. Imagínenselo porque nunca va a venir, amigo. Así nomás se lo digo. Este año lo voy a lograr. Este año lo voy a lograr. Me plantó. Tómalas. Estamos renovando años acá. Me parece que este año algo puede cambiar, ¿no? Todas las veces cuando. Tengo tantos regalitos para hacerle así. No, qué mentira. Tantos regalitos. No necesita regalos de extraño. Mucho menos de usted. ¿Qué más? Tenemos tomate. Tomate. Tomate fresco ahí. Medio tomatito junto con las listas verduras. Hay que hacer preparaciones con tomate que está económico en esa época. Sí, señor. Muy bien. Yo le quiero dar un matiz, un tufilio a ajo. Así que tenemos un ajo entero. Y le vamos a aplastar. Lo vamos a poner ahí. ¿Cómo se le llama cuando se le aplasta el ajo, ingeniero? Un aglio a schiachato. 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 Sí, sí. Aplastado. Se lo dijo en italiano. Es crassé. Es crassé. Es crassé. Es crassé. Aplastado y picado así, bien grueso. Ahí está. Con respecto a las zanahorias y las cebollas, después de esos dos o tres minutitos de contacto con la manteca y ya le pusimos sal, le vamos a poner un poco de vino blanco. Ahí está. Casi a cubrir, ¿no? Y un poco de vino blanco también a esto, pero poquita cantidad. Y lo que sí vamos a cubrir, en un caldo de verduras, las zanahorias. Acordate que están crudas. Necesitan cocción. Entonces, primero la salteás con la cebolla, con manteca, con un poco de sal, un toquecito de vino blanco y cubrís con el caldo. Si querés ponerle un poquito de azúcar extra, bienvenida. La glasea bien así. Pero no voy a hacer una compota de zanahorias. Es un toquecito de azúcar extra. Nada más. Ya es dulzón. Ya es dulzón. Y la cebolla también. Tal cual. Entonces, lo vamos a dejar hervir y entonces va a empezar a evaporar el caldo y el vino. Se va a consumir el azúcar natural de la zanahoria y el azúcar extra que le pusimos. Va a querer caramelizarse y se va a concentrar los sabores y va a quedar espectacular. Al final, al final de la cocción para rematar ese dulzón, ahí sí le pones una buena cantidad de perejil o de tomillo. Me gusta el perejil a secas. Esto es bien español. Y ahí a este también. Si vos me lo vas dando vuelta. Sí, con la breza, claro. Este sartelito ya está, es un espectáculo, le quiero decir. Fresco. Si ya está, lo vamos a poner ahí como cubriendo ese pescadete. Lo voy a poner costable, por eso un poquito. Si, querés cuchara o así como caiga. Arriba no le viene mal, eh, también. Venga, cara. Porque ahí hay jugos de vegetales, ahí hay puro sabor. Y tenés rápidamente una comida deliciosa comiendo pescado que es súper saludable. Esto es rico, rico. ¿Qué nos queda por hacer? Un poquito de tiempo para que se reduzca el tema de la zanahoria y la cebolla y quede un glaseado perfecto. Ese lo sé, ¿no? Acordate, al final, al final rematá, por ejemplo, con tomillo o con romero para que quede mucho más importante. La hierba que te represente. Exactamente. Acá que tenemos como acompañamiento, como salsa, aparte, si es que querés, si tenés la gana, te recomiendo. Agarrás unas hojas de espinacas, las mojas un poquito y así, húmedas, las salteás sin nada, o con un chorrito de aceite, así nomás, pero rápidamente. Y después, con jugo, con agua y todo, licuadora. Y la mezclás con una salsa blanca o bechamel. La salsa blanca o bechamel que hicimos millones de veces, bueno. Un buen color. Y entonces te queda una crema de espinacas realmente sensacional para terminar poniéndole por encima. Y sabe que hay que destacar, es sedosa, miren lo sedosa que es, es impresionante. Es un cosa porque es una salsa bechamel espesona. Entonces, como alternativa y a voluntad, si querés, lo haces. Y lo pasajero para una pasta queda impresionante. Ah, esto también es súper suave, súper suave, querido. Sí, señor. Yo por mi cuenta ya lo tengo, lo voy a dejar al recuerdo del calor, nos vamos a ir a un corte y cuando volvamos, usted, Juan Braceli, tiene que seguir con ese festival de verduras a la parrilla, porque faltan un montón, mi viejo. Papas, sorpresa, papas rellenan de una manera que al comenzar le llega la papa y hasta que no la corta no sabe qué tiene adentro, en un ratito. Muy bien, quédate con nosotros, ya volvemos, dale. ¡Gracias!